¿Qué te pasa? ¿Por qué estás tan callada? ¿Por qué no me miras a los ojos? ¡Ay, amor! ¿Qué le pasan a mis hijos? ¿Por qué lloran? ¿Qué le pasa que no me quieren mirar? Hace tiempo que prefieres estar sola, ocultando lo que quieres por empezar No hace falta que te sientas atrapada, ya no temas en decirme la verdad Yo sé bien que todo en este mundo acaba, aunque me destruzca el alma que te vas Si lo quieres, anda, vete No te detengo Te puedes marchar Si lo quieres, ya no sufras Busca tu suerte Felicidad Mientras yo Te voy a llorar Y en cada lágrima Cada lágrima Tu rostro estará Podrá comprenderte como yo, quien te podrá amar igual Que podrá decirte con este dolor que eres mi bien y yo soy tu mal Podrá sentir el frío que me cae con él, más adentro de la piel Dudo que aquel, que es más perfecto que yo Tú podrás sin palabras, sin dinero, darte lo que yo te di Tú podrás en tus brazos recibir aquel calor que en mi oración pedí ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién es tú? Sé de tus labios lo que no te pude oír ¿Qué es más morir? ¿Qué es para ahora sin ti? Sin ti ¿A dónde voy? ¿A dónde voy? ¿A dónde voy? ¿Quién tú no estás? Nunca fui inteligente Para amarte nunca supe Que había un después Hubo una vez Como en un cuento de hadas Una mujer y el hombre que tanto la amaba Con un adiós Con un adiós Se decían hasta siempre La sociedad nos separaba entre la gente Pero ninguno de los dos se ha olvidado Cargando siempre aquel amor Nunca dudaron Que ironía del destino Juntarían sus caminos Y se volverían a ver Recuérdalo mi amor así Con otras no Hoy me quieres tú a mí Y yo a ti Y es que nunca había sentido algo así Y solamente soy feliz contigo amor Tú, 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 tú Contigo sí Toda la vida junto a ti Tú, 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 tú Es la primera vez que yo En ti también En el amor nunca había sido así Y poco a poco yo Y poco a poco yo me siento muy feliz Tú, 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 tú Y por qué no Si pienso siempre mucho en ti Tú, 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 tú Te miro yo Cuando caminas junto a mí Por vez primera no eres una aventura más Por vez primera es verdad contigo Para toda la gente linda entonces de corriente mi chaco Estos son los solitarios Yo ya no puedo dejar de quererte Y por qué amor me dejas ahora Si yo te di lo mejor de mi vida Mi corazón se ha quedado a solas Y yo moriré Maldita mujer Me dejas ahora Sin saber por qué Mi corazón llora Te vas de mi vida y no puedo vivir De tu recuerdo De tu recuerdo Era un día aburrido Era un día aburrido Yo estudiaba mis lecciones Como todo y todo el mundo Era ese sol de primavera Que arrancaba mil estrellas A mi silla de madera Y yo estaba pensando en mi amor Mi corazón llora El teléfono soné Y corrí a leer Un señor como roca me dijo Me habló de un hospital Me contó algo fatal Y corrí como estos locos Con el corazón desecho Con el alma desplosada hasta llegar a tu lecho No te imaginas, como me estoy pasando Lo difícil que es hablar sin convencer De cuanto se puede amar a una mujer No te imaginas, como son mis madrugadas Como ansío que llegue el amanecer Para dejar de pensar en tu querer Y como, como todo mi mundo sin ti se ha tornado obsoleto Como es cierto que alguien sin amor no es un alguien completo Y yo sin ti cariño Que solo estoy aquí Y me hace tanto daño Es duro soportarlo Que difícil es vivir sin ti En la penumbra de mi habitación Donde tantas veces hicimos el amor Estás sufriendo mi corazón Estás sufriendo por tu traición Yo soy un universo en mí Y nuevamente, para todos los amigos Grupo Pasión Pasión Casi siempre estoy pensando en ti Me pregunto sin saber por qué Y la luna no me dice nada Pero siempre estoy pensando en ti Y la música me está doliendo Me pregunta dónde estás Y me acuerdo de nuestras miradas En las noches que te conocí Cuando siento verdaderas ganas de pensar Me sorprendo porque casi siempre estoy pensando en ti Porque aquí están para siempre Luis, Garnitos y Leo Gracias por el aguante Lo dicen los chicos del Grupo Iluminados Ahora que te vas Vengo a decirte Que ya no puedo más Que estoy muy triste Perdóname mi amor Si te fallé Si alguna vez te lastimé Si fui un tonto yo lo sé Ahora que te vas Siento morirme Espera un poco más Si te es posible Volvamos a empezar Una vez más Así seré tuyo nomás Si me das la oportunidad Perdóname Perdóname Abrazame Te quiero amor Regresa por favor Vuelvo otra vez Perdóname Abrazame No quiero amor Perderte sin tu amor ¿Y qué voy a hacer? No puedo estar sin ti No mi amor No, 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 no No, 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 no Yo, que siempre te creí Enamoradamente mía Que de mí nunca te irías Jamás darías Si, a tu lado fui feliz Así yo te sentía Fueron mis ojos los que nadie más veía Cuando te puse callar Tantas mentiras Si, por qué dejaste caer A nuestro amor en agonía Tú, mi verdadero amor La llama que encendió El fuego que arde Tiene mi corazón Música 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 Triste Me siento al saber Que tú te manchas Dejando nuestro amor En el vacío En el vacío del adiós Y todos nuestros sueños de amor Si te vas No dudas No dudas No dudas ni un segundo Que te quiero Y todo mi cariño es sincero No lo dudes más No lo dudes más Te aseguro Te aseguro Nunca podrás olvidarme amor De los De sanos Música Aunque digas que mi amor No te interesa Te aseguro que por mí Darás la vida ¿Cómo harás Para vivir en adelante Cuando de noche Estés vencida Y aunque trates De olvidarme Ciegamente Será en vano Que pronuncies Otro nombre Ya verás Que no será Tan fácilmente Que tú me olvides Voy a olvidarme Y tú dices Que mi amor No vale nada Pero hablas Solamente por despecho Tienes miedo De volver a mí llorando Y que te diga Ya no te quiero Música Para el eterno amor Música Es verdad Me he enamorado de ti Cuando menos lo esperaba Quisiera Quisiera No fuera Cierto Música Pues mi cuerpo Está cubierto Música De un dolor Que aún no acaba Música Ya no puedo regresar Atrás Música Y olvidar esto que siento Música Solo mírame un momento Música Dime que nunca me dejarás Música Por fuertes Que sean los vientos Música 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 Quiereme Como yo te estoy queriendo Siente lo que estoy sintiendo Música Quiereme Música Quiereme Que la vida me he pasado Esperándote a mi lado Quiereme Que ya no queda nada Todo terminó Cambiamos las palabras Por una discusión Música No sé si fue tu culpa Soy yo el de pocas pulgas Pero todo fue Música 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 Una noche Me quedé con mis amigos A un boliche Estaba muy de moda Nos tomamos Allí mucha cerveza Nos pusimos locos Y empezamos A saltar Y de pronto Llegó la policía Música Nos dijeron Que hay que acompañarnos Música 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 Tú que no regresas Y yo que lloro tanto Por la distancia entre los dos Lloro Y yo Música Y para todas las hermosas estudiantes Estos de chacos corrientes Aquí va La asociación Música 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 De casualidad A la salida del colegio estaba Ese papel Y en él decía Cuando tú me hablabas No pude creer Todo el amor que tú por mí sentías Pude descubrir Que solo quiero que seas mía Música 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 Y otra vez estamos aquí Con nuestra gente Desde corrientes Somos Los Música 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 Como te recuerdo amor Si tú supieras Cuanto te extraño Música Música Tú No me quisiste más Sabiendo que sin ti No sé vivir Música Tú No me quisiste más Solo dijiste adiós Solo dijiste adiós Y te marchaste Como te recuerdo amor Si tú supieras Cuanto te extraño Te quiero solo a ti Mi amor Te necesito tanto Y ya no puedo más Porque no quieres Te quiero Música Música Y este tema va Para toda la fan club Es parte de los chicos de Música 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 inseparables como el viento y la tormenta, capaces de entendernos sin palabras creciendo juntos al pasar los años, amigos en las buenas y en las malas que trampas con a veces el destino, tan lleno de mujeres está el mundo venir a enamorarnos de la misma, no es una burla duelo y te pregunto Rivales, por el amor de una mujer, rivales, dejemos hoy que sea ella quien decida que en las batallas cuestan muchas vidas Rivales, por el amor de una mujer, vamos Y te digo por qué, por qué siempre andas pregonando Y a todo el mundo platicando, que no te importo ya Sabes que, que todo eso que andas diciendo, mi corazón está oprimiendo Y te mueres por mi amor Ven a mí, por qué fingir indiferencia, si a ti mi alma está propensa a momentos de dolor Ya lo ves, son cuentos de gente envidiosa, si para mí eres muy hermosa y sientes lo mismo que yo Acércate, toma mi corazón Esclavo soy de tu alma y vivir sin ti ya no podría Mi cuerpo está reclamando por ti Que ni tan Dios te esperan, tal vez dirían de amarte Como se ve que no sabes, lo que es el amor Tal parece que ignorarás Que tiene dolor Que te hace perder la cabeza y de forma inconsciente te hace llorar Aunque es así, nada es mejor que amar Ya no te canses más Entiendo todo Tu explicación está muy clara Tú quisiste encontrar en mi persona A un rey más y no tengo corona Así que está muy definido Yo soy gorrión de otro nido Sé que a donde yo voy no hay laberinto Por eso somos tan distintos Dos, con distintos caminos Tu gran mujer, tu siempre niño Tú, desafiando a tu suerte Y yo soñando con tenerte Así somos tú y yo Tan diferentes Más paralelos y de frente Dos, y hoy se tiende la mano Para decirse adiós Este tema se lo quiero dedicar A mis viejos con todo mi amor ¡Suscríbete! 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 Adiós ¡Suscríbete! Adiós Adiós Que herida esposa Ilusión de tanto sueño Dueña de mi vida rosa, adiós, perdóname Adiós, mujer hermosa, comprensión de mis sentidos De mis traumas escondidas, adiós, reina mía, adiós Sé que en el mundo no pudo ser, entonces en el cielo será Donde tú te puedas amarme como yo A ti hasta la eternidad Por esta injusta separación Culpable fui al ver sin razón Pero Dios sabe que nadie logró Sacarte de mi corazón Música 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 Música